buenas noches buenas noches raza estamos comenzando aquí en el auto show que tenemos al gran icono eléonor aquí tenemos una icon bronco una 29 Ford modelo A esa es una troca una 30 Roadster un 31 Ford un 31 Coupe este es un Hard Road casi un Hard Road este es uno de mis favoritos Ford 32 de este lado tenemos el Pontiac 66 GTO es una Ford 41 un 49 Packard Super 8 62 Ford Thunderbird es un 62 All Dynamic una 67 Chevy Truck y este debe un 67 Ford Chevy Corvette en este lado tenemos la carrera perdón es un Porsche GT2RC en Lancia por Escort vamos a buscar Japoneses y este debe un 69 Chevelle Super Sport el Trans Am 77 del Bandido un Challenger 70 otro bebé un Chevy Nova Super Sport un Chevy Nova Super Sport un Chevy Nova Super Sport chula de carro chula de carro una 72 Chevy una C10 una 87 una 87 un Blazer un Shelby 88 un Chrysler un Mustang Cobra es un 57 Ford Ranchero un Lincoln Continental y lo que tenemos acá y lo que tenemos acá lo prohibido de Estados Unidos ahorita estos están ya siendo legales por el hecho de que son ya tienen 20 años de antigüedad ya se pueden legalizar aquí en Estados Unidos un que no vaya a poder manejar latitulada que no vaya a poder manejar Este es el sticker de la registración. ¡Check at that ass!